Gracias por ver el video. 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 Gracias. Are you people going to do us proud? We're going to have a fucking pit going over here. I can see you guys. You're tempted. You're tempted. But you need to get fucking moving. Alright? So I'm going to do this one. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, déjame decirles... ¡Helsinki Death Fest! ¡Estás haciendo nosotros muy orgullosos! ¡Gracias! ¡Esto es increíble! ¡Esto es la primera vez en Finlandia! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡From the bottom of our bottoms! ¡Oh, tarts! ¡You fucking cunt! ¡Oh! ¡Alright! ¡You owe the band a beer, man! ¡All the band! ¡Ahh! ¡El partido de la pared! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! ¡Protest! 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 ¡Mañad Bottas! ¡S disse! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!